Bueno, ¿qué es un tronco de cono? Pues es un cono al que le he cortado la punta. Medidas del tronco de cono, pues tú tienes por un lado el radio mayor, que yo le voy a poner R mayúscula, el radio menor, que le voy a poner R minúscula, la altura y la generatriz, ¿vale? A este lado se le llama generatriz. Recordad que por el teorema de Pitágoras en un cono podemos sacar esto, aunque este es ligeramente distinto porque como tiene la punta cortada, tengo que aplicar el teorema de Pitágoras y me queda este triángulo, que es este chiquetito, donde ¿cuánto mide esto? Esto mide la mitad, no, mide R mayúscula menos este trozo, R minúscula. Esto mide H y esto mide G. De modo que tanto si me dan G o H, puedo calcularlas con la generatriz al cuadrado, que es la hipotenusa, es la altura al cuadrado más R menos R al cuadrado. Y luego, ¿cuál es el área? Si desarrollo esta figura me queda una cosa así, la tapa de arriba. Luego me queda una cosa así y la base. El área del lado este es... Pi por R mayúscula más R minúscula por la generatriz. Esto lo voy a llamar área lateral. Y el área total sería esto, el área lateral más el área de la base más el área de la base pequeña. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, la base de un Oscar, ¿sabéis lo que es un Oscar, no? Le pusieron Oscar porque una actriz cuando le dieron el premio dijo, se parece a mi tío Oscar. Sí. Claro. ¿Cuánto puede medir? 10 centímetros. No se llamaba. Eran los premios de la academia. Y sabemos que la altura es, por ejemplo, puede ser, yo qué sé, 7 centímetros. Entonces, para calcular el área. Buenos días. Venga, ponte por ahí. El área total sería pi por el radio de la base grande más la pequeña. Ah, Houston, tenemos un problema. No tenemos la generatriz, pero la podemos calcular fácilmente, ¿no? Con este triangulito. Esto mide 10 menos 5, 5. Y esto mide 7. Entonces, g cuadrado es igual a 7 al cuadrado más 5 al cuadrado. g cuadrado es igual a 49 más 25. g cuadrado igual a 74. ¿Cuánto? 8,70. Y ya podemos poner aquí la generatriz. 8,70. 60. Más pi por el radio grande al cuadrado más pi por el radio pequeño al cuadrado. No me gusta operar pi. ¿Cuánto es 15 por 8,60? 15 por 8,60. 129 pi más 100 pi más 25 pi. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es? Vale. Área de un cono. Y si quisiera calcular el volumen de un tronco. ¿Qué hago? ¡Gracias!